hoy, si querían una buena noche. Pues hoy la tendrán muy extrema con más de 8 luchas, donde veremos 2 luchas a ciegas, una batalla de guerreros, Saber y John Cloud de Van Damme en el mismo ring, una handicap para el recuerdo, jugador de baseball versus un tipo con lentes violento, y una batalla de siglas, acompañado con la buena música de la DJ ardilla, la pomni, nuestro comentarista Roger Ledgeri. Nuestro público. Así que por favor pon esto en tu televisión, porque esto es Noche Extreme Night Extreme 2. Que lo disfruten. Ok, fellas, let's get it off. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Don't question my heart. 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 One, two... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 En guarda ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Seven seeds! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I can't believe what's gotten down so far. This match has been even more physical than I thought it would be. Given their performances tonight, it's too bad that one of these superstars has to walk out of here on the losing end. Oh, like the face destroyed. Oh, the sledgehammer connects. That'll scramble your insides. Oh, like the super-duty-like. All these superstars are operating on fumes here, guys. It's like she wants to beat her inside the way. Got the reversal. Whoa, I heard her. You can see the confidence that she's beating people right now. She might have. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!